¡Vamos! 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 ¡Vaya la sucia! ¡Así se manda! ¡Dame el palo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo salir! ¡Vamos! 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 No se pararon, me tiraron en mi Yo era muy feliz, hice conmigo Y quería aguantarte, me volví a vivir Para que me pasaste, me conociste Y no me vienes, me conociste de mi ¡Familia! ¡Ibañé! 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 ¡Ahí se! ¡Ibañé!